Cuando bajan hacen esto, miren donde está el codo, ven, miren el codo, el codo está bien separado del hombro, el codo está direccionando para atrás, para la espalda, ven, cuando yo bajo tengo que direccionar el codo metiendo como para el pectoral menor, como para el dorsal acá, ven, aquí también la gente suele lesionarse muy seguido, es porque todavía no conoce la técnica correcta de este ejercicio, ven. Acá inhalo, y si hago el agarre neutro, también hago lo mismo, no hago esto, no, wow. Te voy a enseñar el press sentado en máquina, pero para hombros, el press militar para hombros, miren esta máquina, por ejemplo tiene dos tipos de agarres, el agarre neutro, que es así, y el agarre prono. Bien, cuando la palma va direccionando para allá, ese es el agarre prono. Ahora, mucha gente he visto que ha estado haciendo este ejercicio de esta forma, ven, hacen aquí el agarre prono, suben todo en base al recorrido que le da la misma máquina, pero cuando bajan terminan haciendo esto. Aquí, cuando bajan hacen esto, miren donde está el codo, ven, miren el codo, el codo está bien separado del hombro, el codo está direccionando para atrás, para la espalda, ven. Y es ahí donde se ganan las lesiones en el manguito rotador. Mucha gente he visto que cuando venía los primeros días hacía esto, y obviamente el equipo ha estado corrigiendo esa mala ejecución de este ejercicio. Aquí, cuando yo bajo, tengo que direccionar el codo metiendo como para el pectoral menor, como para el dorsal, acá, ven, no para el lado de las escápulas, sino para acá, ven. En vez de bajar así, bajo aquí, ahí, ven, mando los codos para adelante, no mando los codos para atrás, aquí, así van a sentir una buena activación del hombro, van a sentir en realidad el trabajo en el hombro, no van a sentir el trabajo en la articulación, ven. Y aquí también la gente suele lesionarse muy seguido, es porque todavía no conoce la técnica correcta de este ejercicio, ven. Acá, inhalo. Y si hago el agarre neutro, también hago lo mismo. No hago esto, no. Wow, imagínense, yo que llevo años entrenando, años se ha metido en el mundo de la musculación, al hacer ese movimiento, me incomoda. Tú, que recién estás comenzando, estás retomando, que recién vas a ir al gimnasio a hacer una rutina de pesas, si haces esto constantemente, quizá con un poco de peso, de repente todavía no sientes ningún problema, pero cuando le empiezas a subir la carga, vas a sentir molestia. Si no creas que esas molestias es normal, porque a veces la gente lo normaliza, y dice, wow, es que creo que debe ser así, porque estoy sintiendo que me duele, y cuando me duele es porque estoy trabajando bien. Y eso no, eso es falso. Es falso, es una idea bastante errónea de la gente, que a veces tienen que sentir tanto dolor y ni siquiera saben si el dolor es muscular o articular. Si el dolor es articular, hay un indicio de que algo está fallando, algo no está bien. Después vas a terminar con un fisioterapeuta o con un traumatólogo, y créeme, va a ser más tiempo que vas a estar fuera de un entrenamiento de pesas de lo que te gustaría. Bien, bien, gente, vamos a prevenir lesiones. Así que estás invitado aquí al gimnasio Franz Serapion. Contamos con entrenadores totalmente capacitados, calificados, certificados. Todos los entrenadores son del Team FS. No hay entrenador que yo no haya entrevistado. Nos tenemos que alinear en base a la filosofía que yo tengo para construir un gimnasio. ¿Y por qué? Porque mi deber es ayudarte, contribuir para que tú prevengas esas lesiones, para que tú aprendas a entrenar y logres el resultado que siempre quisiste. Junto con todo el equipo, con todo el staff de entrenadores y con todo el staff que está aquí trabajando conmigo, estamos comprometidos para darte lo que tú quieres. ¡Vamos! ¡A darle! ¡Fua! Entrenamos con ¡Fua! ¡Fua!